En semi cautiverio ya son 10 los delfines que atesora este colectivo cienfueguero con prestigio en cuanto al manejo de las especies y del ecosistema. La renovación y los cambios en la infraestructura del sitio permitieron ampliar las áreas terrestres así como marítimas para el cuidado de ellos y a la vez facilitar nuevos espacios destinados a la realización de las actividades como el público. La última vez que yo vine aquí fue que tenía 7 años, hace unos cuantos años tengo 22 y me pareció muy bueno, verdad. Es un espectáculo que sobre todo participa el público e interactúan con los delfines y es muy bonito. Hemos logrado tener varias áreas de entrenamiento donde los ayudas a ellos porque ellos son animales donde andan en manadas, en cada manada hay un jerarca y ese jerarca es quien manda y cuando están juntos ese jerarca trata de siempre llevarse el protagonismo y gracias a esta instalación nueva que hemos hecho acá tenemos varias áreas donde lo tratamos de separar y que cada animal pueda trabajar y pueda dosificar su entrenamiento y ganarse su estímulo sin ningún tipo de problema. Lo que es las gradas del espectáculo que define, logramos una reparación capital con muy buena calidad, hacía muchos años no se hacía de esa forma. El tema de inversiones hemos logrado, estamos terminando ya la inversión del parque inflable con la parte terrestre y estamos con la posibilidad de ahora el próximo año importar el nuevo parque lo que es inflable. Un mejor confort de la instalación también contribuye a diversificar los servicios tanto en el área destinada a los clientes que visitan el parque inflable como a los amantes de este espectáculo habitual de martes a domingo, también algunos tienen aquí la posibilidad del baño con ellos. Duró aproximadamente 15, 20 minutos, los entrenadores nos acompañaron todo el tiempo, nos indicaron y pudimos hacer nosotros varios ejercicios como nos indicaron ellos. ¿Te impresionó alguno? Sí, abrirle a la boca y verte los dientes así es impresionante. Ofrecer una gastronomía que agradezcan los visitantes tanto por su calidad como en relación a los precios es otro de los retos asumidos por este colectivo con el fin de sostener las prestaciones tanto a clientes foráneos como nacionales. Como tal la estancia aquí ha estado bastante bien, la atención ha estado bastante buena todo el tiempo y el trago ha estado, que es como un mojito y fue modificado aquí por ello, es un trago aquí específicamente del delfinario de aquí de San Fuego y está aceptable, está bueno. Hemos tratado de ser creativo en cuanto a la formación de los platos en la gastronomía, de los corteles en nuestra cantina y tratar de rescatar esas raíces, San Fuego primeramente y después Cubana y nos da muy buenos resultados. La zona privilegiada por las aguas del mar Caribe hace del sitio un lugar ideal para el disfrute de las bellezas naturales de este entorno. Mientras la calidez del colectivo y la compañía de sus anfitriones complementan este producto turístico concebido para los que quieran compartir en familia o entre amigos en el delfinario de Cienfuegos. Mayelín del Sol, Noticur.